No, no puede ser. Padre Celestial, te pedimos ser instrumentos en tu mano para arreglar lo que está descompuesto. En nombre de Jesucristo. Amén. Una mujer y su hija de 15 meses fueron asesinadas en su casa. Estamos pidiendo la ayuda de la población. No somos una comunidad que le pone seguro a sus puertas. Así que, por ahora, nos parece prudente que actuemos con más precaución. La evidencia apunta a cosas y creencias de las que solo había oído susurros. No me pongo a desenterrar el pasado. Y tú tampoco deberías. Desde la primera vez que alguien la veía, quedaba enganchado. Hay una presencia maligna en su familia. ¿Y si este caso no es solo de un esposo que atacó a su esposa? Si esta noche es solo el primer asomo de un hueso que finalmente se está abriendo camino en el piso de nuestro desierto. ¡Manos arriba! ¡Ahora! Esto va más allá de un asesinato. Más allá de cualquiera de mis creencias. ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 I got this feeling